Vete a buscar a tu amiga que estoy computado, yo quiero pal de mano. Mami la tumba hacia acá, pero por la mañana, en esta época tu amiga que estoy computado, yo quiero pal de mano. Quiero pal de mala, 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 para que saca dala. Quiero pal de mala, 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 más pili mujeres van ganas. Quiero pal de mala, 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 para que saca dala. Quiero pal de mala, 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 más pili mujeres van ganas. Vámonos de tumba pero no te confundas, que el dinero es mío, sigo agunda. Dile a tu amiga que yo tengo la funda, dile a tu amiga que yo tengo la funda. Dale a tu amiga que yo tengo la funda, dale a ser mala, pero te emborrachala. Para un hotel te vara, yo con uno en el cuarto y hilo con otro en la sala. Me ha putado con toma la, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Dale a ser mala, pero te emborrachala. La paial hace mala, puedo pa embarracharla. Se v litteras ca-da y este mala puedo pa emborrachala Quiero parler mal,cala 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 mala ma tema larga Bájala Quiero parles malas, 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 pa' te sacarlas Quiero parles malas, 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 p'iles mujeres bacanas Estamos computados y tenemos parles malas Yo gasto cientos mil listos a la semana Tengo mi cuarto que nunca se me acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Esta zumba se acaba, pero por la mañana Busca parles malas pa' llevarla pa' la cama Una pa' mi, otra pa' viro que mi pana Me pregunto por dinero, que es de mucha lana No echa el wiki en la Mama Juana Esto es zumba y loquera, los dos días con moneda Atecheando la mala, que no se lleve la cartera Atecheando la mala, que no se lleve la cartera Esta zumba se acaba, pero por la mañana Busca parles malas pa' llevarla pa' la cama La zumba se acaba, pero por la mañana Busca parles malas pa' llevarla pa' la cama Quiero parles malas, 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 pa' te sacarlas Quiero parles malas, 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 p'iles mujeres bacanas Quiero parles malas, 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 pa' te sacarlas Aquí nos parece mala, 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 mala Me pide mujeres bacanas Estamos computados y tenemos palias malas Yo hago doscientos mil libros a la semana Tengo mi cuarto que nunca se me acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba Y si bueno está, esta rumba no se acaba El bodicano